¡Vamos! 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 ¡No, évidemment! ¡Eh! ... ... ... Gracias. 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 ¡Los onesitos! ¡Los news! ¡Lo vas a ver! ¡Los años! ¡Los años, ¿verdad? Los años. ¡Los años, ¡pumper! ¡Pumper! ¡Los años, ¡quién ante el sol! ¡Los años, ¡pumper! ¡Los míos! 5.25 Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. 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 Arriba, arriba. Gengi, pasa hacia el pecho, al pecho, al pecho, pasa al pecho. ¡Gracias! 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 ¡Bien… ¡Gracias! ¡Fue, sigue al tablero! ¡Gracias! ¡También por todos! ¡Fue, uno! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Cero que os sealan! ¡Pero subidas! ¡Rebote no sepa!